Buenos días chavales os voy a dejar un bidete con la nueva actualización que acabamos de hacer sobre todo tema de lobofilias que como veis están espectaculares tamaños bien grandecitos vale, tenéis también que acabamos de actualizar a cantastreas muy muy guapas fracks que tenéis por la web una trachifilia que nos ha llegado que como veis es brilli brilli muy muy guapa muy muy guapa esta lobofilia también merece hacer la pena mención es una lobofilia de indonesia de las gorditas gorditas muy top os enseño también zona de combos que tenéis aquí en la zona de blandos de la web con unos combos espectaculares unas composiciones súper chulas con Zodantus bastante premium y clavularias papaya flúor pachi clavularias tubícoras música y Zodantus muy chulos y luego por aquí también el tema de eufilias que tenéis en web las cristatas que están espectaculares las black torch el tema de parancoras que están guapísimas súper súper sanas con unos colores brutales los combos que tenéis también en la web súper súper hinchadito súper a gustito así que nada pues quería que vierais las cositas que tenemos por aquí que de seguro que de seguro os van a gustar todo esto disponible ya en web acabamos de actualizar y todas las lobos sacan rastreas todas las novedades ya las tenéis en web saludos chicos